Vamos al teléfono porque ya estamos en entrevista. Entrevista a esta hora en Radio Unlar 91.1 Bueno, hoy es el Día Internacional del Patrimonio Mundial, es una ficha clave para reconocer y también valorar la riqueza cultural y natural global y obviamente que ponemos en valor nuestro patrimonio mundial, lo que fue declarado como patrimonio mundial en nuestra provincia. Estamos en contacto con Ana Mercado Luna, ella es subsecretaria de Patrimonio Cultural y también de Museos de la Provincia y con Paula Ruarte, quien es directora de Planificación y Gestión del Patrimonio, para hablar un poquito al respecto. ¿Cómo les va? Buen día, Yelena Andrés y todo el equipo la saludan. Buen día, Yelena. Buen día, Andrés. Buenos días. Bueno, muchas gracias por estos minutos con nuestro medio para charlar un ratito con nosotros acerca de este día tan importante, ¿no? Y lo que significa para nuestra provincia. Sí, así es. La verdad que es un día sumamente importante para nosotros, sobre todo para los yohanos, que tenemos en este caso dos patrimonios mundiales. Así que una de las cosas importantes que tenemos para poner en valor son... Perdón, me retumba muchísimo el audio. Nosotros de este por acá la escuchamos bien, o sea, ahí vamos a ver si hay alguna manera de acomodarnos con... Bueno, le comentamos a la gente que estamos a través de Meet, que estamos saliendo a través de nuestro canal de YouTube, Unlar TV. Paula, ¿nos escucha bien? A ver, ahí. Sí, sí, yo sí escucho bien. Bien, bueno. No, sí. Bueno, a ver. No sé si ha mejorado el audio de Ana. ¿Nos escucha un poquito mejor? Sí. Sí. Ahí, a ver. A ver, ahí nos escucha un poquito mejor. No, es que me escucho. Te vuelve. Me vuelve la voz fuertísimo mía. Pero bueno, la dejo hablar a Paula. Bien, bueno. Bueno, la escuchamos a Paula para que, bueno, se vaya acomodando ahí el audio, se pueda mejorar y todos nos podamos entender. Bueno, como iba diciendo Ana, para nosotros es algo muy importante, desde la Subsecretaría de Patrimonio, ya que, bueno, la provincia cuenta con dos patrimonios de la humanidad que, en primera instancia, primero para recordar o, digamos, para enmarcar esta fecha, tiene que ver con, digamos, conmemorarse un año más de esa convención internacional que fue firmada por la UNESCO, justamente para la protección de todos los patrimonios que fue firmada en el año 1972. Entonces, bueno, a partir de ahí es que se estipula esta fecha de la cual hoy conmemoramos este patrimonio mundial. Paula, en este sentido, cuando destacamos, por ejemplo, como patrimonio mundial, patrimonio de la humanidad, como se lo renombra generalmente, significativamente y también legalmente, ¿qué significa esto de que sea patrimonio de la humanidad? Por ejemplo, Talampaya, en este caso. Es un reconocimiento que va mucho más allá, por ejemplo, de una figura, como, por ejemplo, un área protegida, digamos. Tiene que ver con un reconocimiento de entender ese lugar que cuenta con un valor excepcional, es decir, que trasciende las fronteras y que ya no tan solo, digamos, tiene un valor para las comunidades en donde está inserto, por ejemplo, Talampaya, para el ámbito de la provincia, sino que ese valor es único y que no se repite en otro lado del mundo. Por eso, justamente, digamos, tiene esa importancia de que trasciende y ya pasa a ser un patrimonio para toda la humanidad en general. Y tiene una protección especial también, estaba, decías vos, entre otras cosas, ya no pertenece solamente a nosotros, sino que pertenece al mundo, entonces tiene que tener justamente un cuidado especial, ideal. Tal cual, tal cual. Dentro de, digamos, de esta convención que fue firmada en el año 1972, además del compromiso por conservar, por su conservación, por mantener la integridad, la autenticidad de estos lugares, también hay un compromiso específico por todos los estados partes que han firmado esta convención de que nadie pueda atentar sobre estos patrimonios y esto también tiene mucho que ver con aquellos lugares en donde hoy están en situaciones de conflicto armado, ¿no? En donde sabemos que el patrimonio allí es muy vulnerable. Entonces, justamente por eso y por otros también, por otras situaciones o otros proyectos, otros megaproyectos también, digamos, esta figura de patrimonio mundial un poco también viene a cubrir o a proteger estos lugares, estos sitios, para poder preservarlos para las generaciones futuras. Bien, decíamos recién, usted en realidad lo remarcaba que patrimonio mundial, Talampaya, hablábamos, ¿no? Pero tenemos también otro patrimonio mundial. Coméntenos un poquito. Sí, bueno, Talampaya fue declarado en el año 2000. Sabemos que Talampaya en principio es una declaratoria muy distinta a la de Capañán. Talampaya ha sido declarado como patrimonio natural de manera conjunta con la provincia de San Juan, con el Parque Chihuahua-Lasto. Ambos, tanto Ixchihualasto como Talampaya, forman parte de una cuenca única, de una cuenca triásica, que no se da en otra parte del mundo y que en ese lugar está la mayor parte del reservorio fósil de la era triásica. Es por eso, ese es el valor universal de este lugar, es decir, que su valor es geológico y paleontológico a través del criterio, dentro de las declaratorias, digamos, de estos sitios, se declaran por ciertos criterios. Hay una serie de 10 criterios en total, en donde la UNESCO evalúa estos lugares y los declara o les consigna un criterio o más, dependiendo del valor de estos lugares. Para Talampaya se declaró bajo el criterio número 8, que tiene que ver justamente con esta área natural de la cual pertenece. Y bueno, además, digamos, sabemos y conocemos que también está bajo la figura de área protegida de parques nacionales. La recuperamos a Ana, a ver si ahora nos puede escuchar un poquito mejor. ¿Mejor, Ana? Yo a ustedes los escucho, no sé si ustedes me escuchan bien. Perfecto. Yo si me escuchaba como que me retumbaba, me devolvía muy fuerte mi voz, pero ahora los escucho bien. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, destacando justamente estos dos patrimonios de la humanidad que tenemos en la provincia, ¿cómo...? Y aprovechemos un poquito que estamos hablando con ustedes, porque quiero saber cómo llega a ser patrimonio de la humanidad. ¿Cuál es el proceso, no? Para llegar a declararlos como patrimonio de la humanidad. Y si tenemos áreas en las que estemos encaminados también a que se convierta en patrimonio de la humanidad. Sí, por supuesto. O sea, son procesos y son procesos muy largos. De hecho, Kapanian, no sé si Paula recuerda, pero yo creo que llevó más de siete años el proceso de declaratoria. Es un expediente que se presenta, que lo presenta el país, en este caso Argentina, y en el caso de Kapanian, que tiene una característica muy particular, que es único en el mundo. Es una declaratoria que no tiene ninguna declaratoria de estas características del mundo entero, porque es... ...países. Seis países latinoamericanos. Lo cual, imagínense el proceso, lo que significó este proceso, de ir avanzando seis países. Y dentro de cada país, en el caso nuestro, por ejemplo, de Argentina, somos siete provincias. O sea, eran... En ese momento se fueron trabajando para ver qué es lo que se incluía. Y en el caso de Argentina, abarca casi 120 kilómetros, los tramos declarados de Kapanian, 32 sitios asociados dentro de esas siete provincias. Así que imagínense la complejidad de lo que fue el expediente para la inclusión en la lista tentativa de patrimonio mundial. Son procesos largos. Y es importante decirle a la gente que esto es una solicitud de los países. Entonces, no es que UNESCO viene a decirnos, che, yo les quiero declarar... Porque por ahí hay una confusión, por ahí hay cocientes, digamos, como anti-UNESCO, como si UNESCO fuese acá a imponernos algo. Y no es así. Somos los países los que iniciamos los expedientes para que se nos incluya en esa lista tentativa. Lo que hace, digamos, UNESCO, el Comité de Patrimonio Mundial, es evaluar toda esa presentación, todo ese expediente, solicitar más información. También, digamos, hay un compromiso que se adquiere, que es la conservación. Y yo creo que esa es una parte importante y buena de este sistema, ¿no? De declarar patrimonio mundial de la humanidad un lugar. Que dicho sea de paso, en el día de hoy también es bueno recordar que hace muy poquito tiempo, hace más o menos un mes, un poquito menos de un mes, en la Argentina tuvimos la declaratoria de otro patrimonio mundial, que es la ex ESMA. Y creo que es oportuno decirlo, porque en medio de todo un revuelo político, por las elecciones, de comentarios de ciertos partidos o de ciertos sectores, de que la ESMA era uno de los lugares que se tenía que devolver a la familia militar o transformar en una escuela, el mundo estaba tratando, el expediente justamente, de declarar patrimonio mundial como símbolo de lucha de los derechos humanos en Argentina a la ex ESMA, que ya es parte, digamos, está en la lista de patrimonio mundial de la humanidad. Así que sí, son largos los procesos y acá en la Shioja, además de Talampaya y Capañán, que Capañán vale la pena decirlo, Paula Gensiel mencionaba los criterios, Capañán entra a la lista de patrimonio mundial por cuatro criterios, o sea, abarca no solamente la cuestión natural, el patrimonio inmaterial, el cual está asociado a lo que es la celebración del niño de Hualpo o los tinkunacos, como le decimos nosotros acá en la Shioja, sino también, digamos, a otras características que tienen que ver con la cosmovisión andina, con la religiosidad, digamos, porque nosotros tenemos declarados dos santuarios de altura dentro de la declaratoria de la Shioja, para quienes no lo saben, el Capañán en la Shioja se extiende por un tramo de 40 kilómetros, que es el más extenso de Argentina, tiene dos sitios asociados y dos santuarios, son Pampa Real y Chilitanca en el Famatina y los santuarios del Negro Overo y el General Belgrano también en el Famatina. Por ahí se conoce poco, pero creo que es importante y para qué nos sirve esto y bueno, a nosotros nos ayudó y nos impulsó a trabajar en lo que se llama el programa Capañán, por ejemplo, que es la parte que nos compete, porque como bien decía Paula, Talampaya, aparte de que fue declarado digamos por criterios que tienen más que ver con lo natural, si bien tiene un importantísimo patrimonio cultural, tanto paleontológico como arqueológico, el Capañán depende exclusivamente de la Secretaría de Cultura, del área de patrimonio, como administradores de los sitios. Nosotros nos sirvió para armar un programa, involucrar a la comunidad, el programa Capañán de la Rioja, que se trabaja realmente de una manera muy coordinada con los municipios, con las comunidades, tanto para preservarlo al bien, a los bienes en este caso, para ponerlos en valor, para difundirlos y algo muy importante que siempre decimos con el Capañán, ¿no? El Capañán a nosotros nos ha dado un punto de partida, pero también es importante decir que previo a esto, previo a la llegada de los Incas, hubo muchísimas comunidades y hay muchísimas investigaciones que también ponemos en valor, porque fueron nuestros pueblos originarios, o sea, nosotros tomamos como eje esto porque es patrimonio mundial, lo que no significa que sean menos importantes esas otras investigaciones, que son muchas, como les decía, que tienen que ver con pueblos que habitaron antes y después de los Incas, ¿no? Así que, no sé si me fui por la llama con la pregunta porque es mucho realmente lo que hay para contar, sobre todo el Capañán, que es el área que nosotros más trabajamos, el programa más grande que tenemos, pero no sé si respondí a la pregunta que me hace. Sí, 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 totalmente. Bueno, también Ana, la consulta de mi compañero era que si se está trabajando, ¿no?, por otras áreas, otros lugares para llegar a ser patrimonio mundial. Sí, ahí les puede contar Paula, que también está involucrada, algo que se está trabajando, ahora acompañando justamente al municipio de Chilecito con la mexicana, el cable cachil, la mexicana, que algo es muy importante, que ellos ya vienen trabajando, y Paula, que además de ser chileciteña, ella ha trabajado mucho con eso, así que les puede contar cómo va el tema de lo que es cable cachil y la mexicana. Bien, en ese, bueno, gracias, en ese contexto, digamos, de trabajar este informe, porque como explicaba Ana, para una postulación requiere, digamos, de un trabajo arduo y principalmente, digamos, un relevamiento y un diagnóstico en profundidad sobre el sitio o el lugar a declararse. En este aspecto, desde el año 2013, se vienen haciendo distintas tareas, digamos, de relevamiento, de relevamiento, por ejemplo, de las torres que conforman las nuevas estaciones del cable carril, de un diagnóstico sobre la conservación de las torres, de los elementos, ustedes imagínense que no tan solo ahí involucra al departamento chilecito, sino también va a ser conjunto con el departamento famatina, porque seis, seis estaciones que están dentro del departamento famatina y tres estaciones o están dentro del departamento de, perdón, al revés, seis de chilecito y tres de famatina. En este contexto, digamos, hay que hacer un relevamiento bien, digamos, puntual sobre la conservación de estos sitios que en eso sí avanzaron, pero ahora, digamos, queda la otra parte de armar ese documento que, bueno, ahí tal vez el programa Capañán nos sirva de base, sirva de base, digamos, para poder seguir avanzando en ese expediente en materia de trabajo con las comunidades, trabajo de apropiación de ese bien, digamos, patrimonial, porque la declaratoria es una sola, digamos, no es que Famatina va a declarar algo y Chilecito va a declarar algo, digamos, tal vez ese consenso es lo más complejo, generar, digamos, esa única, esa unicidad, digamos, del bien, que imagínense para Capañán que tardaron tantos años para poder unificar, ¿no?, ese patrimonio. Y bueno, para el caso de Cable Carril se avanzó primero en una parte más técnica, pero ahora queda un otro largo recorrido para poder, digamos, avanzar en materia más, digamos, simbólica, también en la valoración simbólica de ese bien, en la valoración con las comunidades sobre ese sitio, en la historia y en la memoria, digamos, que queda dentro de algunos locales, tanto para Famatina, tanto para Chilecito, ¿no?, que tengan algunos familiares que hayan participado de tareas ahí de la mina en la mexicana, bueno, queda todavía otro recorrido, pero ya hay un primer paso que ya van avanzando. Bien, y justamente cuando preguntamos cómo va el proceso, ¿no?, son procesos bastante largos donde me imagino que son diferentes las áreas que participan y forman parte, también imagino que hay una vinculación o un trabajo en conjunto, colaborativo con las universidades, la Universidad Nacional de La Rioja, con la Universidad de Chilecito, ¿cómo se trabaja en ese sentido? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos, la escuchamos. Nosotros trabajamos, sí, con muchos investigadores, inclusive son particularmente de la Universidad de La Rioja, también se coordina sobre todo en todo lo que es lo de Tambería del Inca con la Universidad de Chilecito, es importantísimo que participen en las universidades, nosotros trabajamos además con el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que es el organismo, digamos, de aplicación de la ley nacional para proteger el patrimonio arqueológico, así como la Subsecretaría de Patrimonio acá en La Rioja, dependiente de la Secretaría de Cultura, es la autoridad de aplicación, digamos, entonces nosotros con los investigadores no hay forma de que no tengamos relación, porque por ley tienen que pasar, digamos, por la Secretaría de Cultura y de esa manera se coordina, se otorgan los permisos, así que, y con la Universidad de La Rioja, de hecho, Paula trabaja en la Universidad de La Rioja, trabaja en el Museo de la Universidad, siempre se está tratando de coordinar, no siempre es fácil, o sea, voy a ser sincera, no siempre es fácil, creo que es una relación que hay que aceitarla mucho más, porque como les mencionaba hace un rato, cuando les aclaré esto de UNESCO, a veces, en el caso de la Universidad, por ahí tenemos, digamos, diferentes visiones con respecto a lo que es el patrimonio sostenible, y por ahí algunos docentes de la Universidad lo hacen saber a través de charlas, lo cual me parece que es una relación importante a trabajar con las autoridades de la Universidad, porque nosotros trabajamos bajo una política del Estado Nacional y del Estado Provincial, que es la sostenibilidad del patrimonio a través del desarrollo sostenible con las comunidades y en donde está involucrado, porque cuando hablamos de patrimonio sostenible, hablamos necesariamente de turismo, y para nosotros es muy importante porque la Universidad de La Yoja tiene la carrera de turismo, entonces creemos que realmente hay que tener una política clara y precisa con respecto a este tipo de cosas, no es menor que La Yoja tenga dos patrimonios mundiales de la humanidad, que esté gestionando un expediente para una tercera nominación, algo que no tiene ninguna otra provincia, que es muy importante cómo se vienen dando los procesos en las comunidades y que en esto realmente participe la universidad es fundamental, así que yo aprovecho de paso un poco para proponer de que aumentemos los esfuerzos para tener más relación inclusive porque las tenemos, lo tenemos con alguna gente de turismo, con las carreras de museo, archivo y biblioteca, hay una relación bastante estrecha en la Universidad de Chilecito, Sergio Martín con algunos docentes de la Universidad de Chilecito también, pero creemos que tiene que ser una política institucional e interinstitucional, digamos, más clara porque están surgiendo muchas cosas importantes, si ustedes salen al interior hay mucha inversión en esto, en centros de visitantes, en centros de interpretación y que también se hacen muchas veces para proteger el patrimonio, ya saliendo del tema del patrimonio mundial o no, hablando de esto porque en el caso del Capañán por ejemplo, este programa que nosotros implementamos se pudo hacer gracias a eso lo que se llama línea de base de conservación algo que la Yoha no tenía después de 15 años nosotros no teníamos todavía lo que se llama la base de la conservación para poder monitorear el Capañán y ahora lo pudimos hacer con dos expediciones que financió el gobierno de la provincia donde vino los equipos de Salta donde vino gente de Jujuy donde vino por supuesto gente del Inap así que yo creo que es importante poner en valor el patrimonio que tenemos tanto el mundial como el no mundial y sobre todo que sirva para que aún profundicemos más las políticas de gestión del patrimonio entre todas las instituciones involucradas bien por último para consultarles también podríamos hablar mucho pero los tiempos de la radio y del multimedia son cortos tenemos todavía mucho por delante ¿hay alguna actividad especial hoy para celebrar este día? no no tenemos ninguna actividad especial porque en realidad teníamos el trabajo en Tambería del Inca pero por cuestión de las elecciones nos pidieron que lo pasemos para la otra semana es que estamos preparando y instalando el centro de visitantes de Tambería del Inca bien bueno bueno perfecto pero bueno por supuesto que para todos aquellos que estén interesados de nuestra provincia de otras provincias o del mundo en conocer un poquito más nuestro patrimonio mundial ¿dónde pueden ingresar? ¿hay redes sociales? ¿cómo se pueden informar al respecto? en nuestras redes sociales de la subsecretaría de patrimonio es patrimonio cultural y museos tanto en Facebook como en Instagram ahí sí en nuestras redes sociales vamos a estar subiendo un poco de información algunas placas digamos un poco para contar los procesos de ambas declaratorias tanto de Talampaya como de Capañana así que ahí sí va a haber como una movida digamos en nuestras redes así que ahí los invitamos para que puedan sumarse a las redes de patrimonio que es patrimonio cultural y museo y también al canal de YouTube de la Secretaría de Culturas que es Culturas culturas larioja.gob.ar bien perfecto Ana y Paula un placer hablar con ustedes gracias por estos minutos con nuestro medio un placer muchas gracias a ustedes muchas gracias hasta luego que tengan lindo día chau chau bueno hoy en el día internacional del patrimonio mundial decíamos cuando arrancábamos ante se Gracias.